Sí llevó a su esposo a la gira de trabajo para Europa, pero su presencia en el viaje no le costó al pueblo bajacaliforniano. Así lo dejó ver la gobernadora Marina del Pilar Ávila al aceptar que su pareja, el también coordinador de programas de regeneración de espacios públicos, Carlos Torres, la acompañó a Francia y Alemania. Carlos me acompañó, pero él se fue totalmente aparte. No, pues no nos acompañó en algunas de las reuniones de cenas y demás, pero no fue a cargo del erario. En ese sentido, la gobernadora informó que en el caso de su hijo, este no acudió, ya que es muy pequeño para un viaje tan extenso. Pero los que sí asistieron como invitados fue un grupo de empresarios que, a decir del coordinador de gabinete, Alfredo Álvarez, fueron cuatro, aunque después la mandataria estatal lo corrigió y afirmó que acudieron más. Los empresarios que fueron invitados fueron cuatro, no tengo ahorita sus nombres, pero se los mando con mucho gusto. No, fueron más empresarios. Fueron cuatro en prácticamente toda la gira y se fueron subiendo en diferentes momentos de la gira de tres a cuatro empresarios más, pero con mucho gusto le mando esa información. El coordinador de gabinete y la gobernadora afirmaron que dichos empresarios cubrieron sus gastos personales sin tocar el erario. Respecto a los funcionarios que asistieron, el titular de la Secretaría del Agua, Armando Samaniego, informó que ningún servidor público de las paredes estatales acudió. Esto luego de que trascendiera de que uno de los directores había asistido. Para Primer Sistema Noticias reportó Carolina Vásquez. Gracias. 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 Gracias.